costa rica siglo 21 nuestro país ha crecido de manera vertiginosa en las últimas décadas nos enfrentamos al reto de adecuarnos a un mundo más rápido y productivo en el que las nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad pero hace un siglo costa rica enfrentaba retos distintos fue a principios del siglo 20 que se inició el establecimiento formal de organizaciones de diferentes disciplinas profesionales necesarias para el desarrollo de la sociedad de aquella época en el marco de crecientes demandas de infraestructura que surgieron con el desarrollo exportador el aumento demográfico y el crecimiento urbano fue que se fundó el 3 de julio de 1903 la facultad técnica de la república por mandato del presidente ascensión esquivel y barra mediante el decreto ley número 34 ese primer grupo organizado de profesionales tenía como objetivos fundamentales regular controlar y desarrollar el conocimiento la técnica y la ética de sus disciplinas objetivos que se mantienen vigentes hoy en día el grupo fundador estaba conformado por 41 ingenieros en diversas especialidades civiles mecánicos agrónomos y geómetras graduados principalmente en europa y los eeuu el ingeniero luís o matamoros fue electo primer presidente de la organización y nombró las primeras comisiones técnicas en las siguientes especialidades agrimensura legal puentes y caminos arquitectura higiene y saneamiento agricultura construcción y mecánica exámenes e incorporación hacienda y administración tenía dos objetivos y hoy en día pues son los objetivos de todo colegio profesional que son la protección del gremio la protección del profesional en sí mismo y más que nada y fundamentalmente la protección de las personas que a él el profesional le da al servicio entonces eso fue una característica muy propia de la facultad técnica que durante muchos años sirvió como base para lo que muchos años después llegó a ser el colegio para 1905 se integrarían 24 miembros más entre ellos ingenieros de minas y topógrafos con la transformación de la facultad técnica en la facultad de ingeniería de costa rica a partir de 1912 se integran profesionales en arquitectura ingeniería industrial ingeniería eléctrica ingeniería estructural en 1920 el gobierno de la república otorgó a la facultad una ley orgánica y su reglamento mediante el cual todo profesional con un título en ingeniería o arquitectura debía estar incorporado a la facultad en 1941 las funciones docentes de la facultad pasan a estar a cargo de la escuela de ingeniería de la universidad de costa rica por lo que la organización asume el nombre de colegio de ingenieros con profesionales activos en diversas secciones de la ingeniería y de la arquitectura la incorporación de nuevos profesionales graduados de la universidad de costa rica y una creciente cantidad de profesionales en arquitectura que estudiaron en países como méxico e inglaterra promovió el cambio de nombre de la organización en 1951 a colegio de ingenieros y de arquitectos sobre los finales de los años 60 principios de los 70 se gestaba en centroamérica la necesidad de realizar un sistema catastral con el propósito de hacer los diferentes registros que eso conlleva de esta forma se le solicita a la república al entonces república federal alemana la colaboración para instalar en centroamérica para cada país centroamericano un sistema catastral la república federal alemana muy atinadamente dice que no nos van a hacer un sistema catastral pero que nos van a enseñar a hacer un catastro y se fue cobrando conciencia de la necesidad la urgencia grande del desarrollo de la ciudad que nos obligó a tomar rápidamente conciencia de ello y este se formó ya un grupo importante importante digo yo en ese tiempo éramos como 15 y claro peleábamos por el campo que requería durante el proceso de formación de la construcción 20 años más tarde con el fin de que los profesionales de ingeniería y de arquitectura se reunieran en distintos colegios miembros según su área de especialidad bajo una sola organización se modifica la ley y se conforma el colegio federado de ingenieros y de arquitectos mediante la ley 4 mil 925 firmada por el entonces presidente jose figueres ferrer el políticamente estaba muy bien conectado entonces el colegio se pudo fundar por porque políticamente había un consenso porque eso tenía que pasar por la asamblea legislativa entonces yo sé que mi papá dedicó tiempo pero tiempo y tiempo para convencer a todos los diputados para que se creara el colegio y cuál era y cuál era lo que buscaba mi papá un gremio unido actualmente los profesionales del colegio federado de ingenieros y de arquitectos se agrupan en cinco colegios miembros colegio de ingenieros civiles colegio de arquitectos colegio de ingenieros electricistas mecánicos e industriales colegio de ingenieros topógrafos y colegio de ingenieros tecnólogos con la creación de nuevas escuelas de ingeniería y de arquitectura de las universidades estatales y diversas universidades privadas en las últimas décadas el colegio federado de ingenieros y de arquitectos ha crecido de manera importante en cantidad de miembros que actualmente suma más de 20.000 activos y 2.500 empresas yo creo que es importante cuando nos recuerda el cefia de hoy retomar lo que dice la ley orgánica del colegio federado de ingenieros y arquitectos en el artículo donde están los fines y con base en eso decir bueno ese es el cefia de hoy que fue definido en el año 1971 cuando se da la nueva ley orgánica pero que está muy vigente por ejemplo estimular el progreso de la ingeniería y de la arquitectura que el ejercicio de la profesión sea de una forma ética rigurosa estimular que los profesionales se involucren en los problemas nacionales estimular también que esos que esos profesionales lo hagan de una forma rigurosa su trabajo promocionar también todo lo que es la capacitación la instrucción a los profesionales que los profesionales estén con el estado del arte en sus diferentes áreas ser también asesor en los poderes del estado y las diferentes instituciones públicas el futuro se trata de cambiar para adaptarse y mejorar como lo ha hecho nuestra organización yo creo que el cefia en estos 110 años que ya casi tenemos es un ente de referencia de la ingeniería y ese papel lo desempeñado perfectamente hasta ahora lo que viene o por lo menos como joven considero que tiene una mayor vinculación con las tomas de decisiones del país vamos a ser un ente de referencia en esas tomas todas las áreas no sólo en construcción de obras estatales sino en la construcción en todas las gestiones que abarcan ingeniería que abarca este colegio pero el objetivo siempre será procurar el trabajo en equipo de los profesionales de ingeniería y de arquitectura disciplinas afines y complementarias después de 110 años de arduo trabajo en la actualidad también lo hacemos con muchísima motivación y con mucho empeño grandes proyectos estamos manejando la proyección del colegio a nivel de la discusión de los problemas nacionales en materia de ingeniería y de arquitectura el desarrollo de las plataformas electrónicas de trámites de proyectos como el administrador de proyectos de construcción apc y el administrador de proyectos de topografía apt y una muy fuerte política de responsabilidad social sumados a todas las responsabilidades que ya nuestra ley constitutiva establece hace que trabajemos arduamente con un equipo de trabajo de más de 250 funcionarios y en el mejor beneficio de la sociedad a la que servimos en ese sentido estos 110 años han sido de gran aprendizaje pero estamos trabajando para que nuestra organización pueda seguir sirviéndole a la sociedad costarricense por los próximos 110 años bien en este 110 aniversario la historia nos convoca convoca a todos los profesionales de ingeniería y arquitectura de nuestro país para recordar todos los pasos que han dado nuestros antecesores para agradecer fundamentalmente a ellos y ese trabajo voluntario que ha venido a dar sus frutos y que tiene esta institución en el ámbito nacional en la posición que todos conocemos somos una institución de prestigio a nivel nacional ese prestigio lo construimos todos los días los que participamos ese prestigio lo construyen hoy por hoy alrededor de unos mil voluntarios en las juntas directivas en las comisiones de trabajo en la asamblea de representantes en etcétera etcétera en todos esos órganos que crearon esos visionarios profesionales de 1903 y que evolucionaron hasta 1971 cuando creamos el colegio federal celebramos 110 años desde que se fundó esta organización dedicada a servir a la sociedad costarricense colegio federado de ingenieros y de arquitectos construyendo historia y y y y y y y